Hola, hola amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes una muy buena semana, como todos los lunes venimos con el reporte de las señales de criptomonedas que tenemos en el grupo Premium, plataforma de BitMEX, donde venimos cada semana mejorando nuestro servicio tratando de tener un muy buen porcentaje semanal y hoy vamos a ver que casi todas, casi todas las señales las tuvimos en verde algo muy 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 difícil de lograr, no creo que lo encuentres en ningún canal esta efectividad para los que están viendo por primera vez este video los invito a suscribirse a mi canal también le pueden dar clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana para los que no saben estamos tradeando la plataforma BitMEX es una plataforma de trading en criptomonedas que se puede tradear con Bitcoin y además también tenemos, se puede tradear con Litecoin entre otras Ripple, Tron, Cardano, ADA, Ethereum bueno hay varias en las cuales venimos tradeando y bueno van a ver aquí la moneda como, vamos a ver que diversificamos en diferentes trades hacemos señales de scalping por lo cual se cumplen por lo generalmente en minutos a veces en horas y a veces en el correr del día pero tratamos de cerrarlas todas, todas, todas en el día para tener capital fresco para el otro día volver a tradear algo muy importante y también lo bueno de BitMEX que podemos tener nos da un apalancamiento en el cual con pocos movimientos vamos a ver que podemos tener unos porcentajes realmente llamativos bien, este reporte corresponde al lunes 20 del lunes 20 al domingo 26 de agosto o sea hasta ayer 26 de agosto y vamos a ver la rentabilidad que tuvimos esta semana pasada comenzamos el día lunes, aquí les vamos a mostrar la moneda la compra, el precio de compra, el máximo que llegó la ganancia que se obtuvo o la pérdida si está abierta o cerrada y el target, aquí TPAB significa take profit abierto aquí tomamos ganancias de 10% en adelante bueno el máximo que llegó a veces si toma alguna recompra ganamos más de lo que va a decir acá porque tenemos como ejemplo por acá acá dice 17, acá dice 29 porque ganamos el profit de la señal más la recompra eso, perdón ustedes lo pueden ver en nuestra serie de BitMEX van a ver en este canal si van a las listas de reproducciones van a ver ahí la serie de 6 videos de BitMEX que lo tienen para ver paso a paso y para que ustedes puedan comenzar a trabajar en esta plataforma bien, comenzamos el día lunes dimos 4 señales Litecoin, entrada en 868 al alza llegó a 885, 39% de ganancia Bitcoin Cash, 854 al alza llegó a 861, 16% de ganancia TRX, o sea Tron entramos en 328 llegó a 332, 24% de ganancia y XBT o Bitcoin tradiamos Bitcoin contra el dólar entrada en 6430 llegó a 6510, 18% de ganancia vamos a sumar todo lo ganado en ese día fue un 97% de ganancia con las señales del día lunes 20 pasamos al martes 21 también 4 señales XBT entrada en 6420 llegó a 6466, 17% de ganancia más la recompra llegamos a un 29% Bitcoin Cash entramos en 818 al alza llegó a 829 27% de ganancia TRX entramos en 307 a 301 aquí van a ver que el precio disminuyó y ganamos 39% bueno, porque lo bueno de la plataforma BitMEX porque no solo ganamos al alza sino también ganamos a la baja algo que no tiene Bittrex algo que no tiene Binance y muchas más que ustedes están acostumbrados a hacer trading de criptomonedas no les permite ganar a la baja aquí sí ganamos a la baja y por eso es que podemos tener siempre oportunidades para entrar al mercado bien, aquí entonces ganamos 39% y XRP aquí Ripple entramos en 5122 a la baja llegó a 5070 20% de ganancia entonces sumamos todo lo ganado y aquí tenemos un 115% de ganancias con las señales el día martes pasamos el día miércoles por razones personales no hubo señales el día jueves volvimos y aquí dimos XBT en 6425 la entrada 6497 llegó 21% de ganancia volvimos a dar XBT ahora al revés a la baja en 6480 llegó a 6340 40% de beneficio vean que aquí con dos entraditas ganamos un 61% realmente muy bueno Bitcoin Cash en 818 entramos llegó a 811 17% más la recompra 48% fue muy buena esta señal y TRX también aquí ganamos con la recompra solamente porque ganamos un 32% de la recompra pero cerramos en el precio de la señal porque ahí vimos que la cosa se daba vuelta otra vez y bueno aquí quedó neutra la señal pero ganamos con la recompra así que también se obtuvo un muy buen beneficio y vamos a ver el total que tuvimos del día jueves y fue 141% de ganancias con las señales del día jueves el día viernes hubieron unas cuantas señales y fue muy productivo si bien tuvimos una que fue de pérdida pero vamos a ver las ganadas eso es lo que importa cerrar el día con ganancias siempre vemos que la semana cerremos con ganancias pero si podemos cerrar el día mejor pero van a ver como todas las señales que dimos y la efectividad que tuvimos bien EOS entramos en 7354 al alza llegó a 7621 72% de ganancias muy buena señal TRX entramos en 306 llegó a 313 45% de ganancias vamos a ver aquí 45 fue la ganancia Bitcoin Cash 810 la entrada llegó a 815 12% de ganancias ADA la cardano entramos en 1415 llegó a 1430 21% de ganancias Ethereum bueno esta fue perdida entramos en 276 y en 278 fue la recompra y bueno ahí programamos el stop loss siempre se programa el stop loss después de la recompra voy a estar haciendo un video porque me llegan muchas preguntas de que como es la recompra como se coloca el stop loss eso lo explico en los demás videos pero voy a hacer un video específicamente para que ustedes vean como operar con las señales y con la estrategia de recompra y poder programar todo 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 bien en esta semana lo estaré haciendo y lo estaré colgando en este canal así que para los que no están suscritos por favor suscríbanse para que les llegue ese video bien aquí entonces cerramos con stop loss menos 30 pero luego tuvimos EOS nuevamente entramos en 7605 a la baja llegó a 7340 69% y vamos a sumarlo lo ganado menos lo perdido y vean la efectividad 189% de ganancia a pesar de la pérdida que tuvimos salimos con un muy 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 buena ganancia bien y luego el día sábado dimos tres señales XBT entrada 6.675 al alza llegó a 6.778 15% están todas cerradas me olvido de remarcar esto están todas cerradas no se preocupen por eso solo que me olvidé poner bien XRP entrada en 4900 4915 tomó una recompra esta es profit para recompra bien y dio 10% de recompra más 17 de la señal original 27% de ganancia y ahora entramos en 14.06 al alza llegó a 14.32 37% de ganancia con lo que nos dio un total de las tres señales del 79% el domingo no hubieron señales porque un día a la semana se descansa y se cumple el total del promedio que siempre damos de 20 señales vamos a ver siempre tratamos de dar 20 señales o un poquito más pero siempre alrededor del promedio de 20 dimos 21 señales y vamos a ver que promedio porque tuvimos solamente una perdida que nos da este promedio vamos a ver si hacemos un cálculo así por arriba vemos que dimos 21 señales y esto da más o menos un 96% 96% y son 20 señales ganadas esto nos da un porcentaje realmente muy muy alto 96% de ganancia realmente algo excelente que no creo que lo encuentres por ahí en ningún canal de señales hay muchos canales que están copiando mis señales yo lo sé lo tengo claro hay muchos que me informan amigos este canal es totalmente con señales propias las señales que yo les doy a todos ustedes son señales propias yo analizo el mercado y les brindo estas señales van a posiblemente van a ver quizás otros canales que les van a ofrecer este servicio con mis señales a más bajo precio pero no van a tener todo lo que tenemos aquí sesiones en vivo donde les explicamos a todos cómo operar en la plataforma de Bitmex los atendemos a todos les damos tutoriales tenemos un grupo privado con ya somos 250 personas estamos creciendo van a haber sorpresas van a haber materiales para que ustedes tengan también la parte adicional a veces por querer tener algo bueno a menor precio se van a privar de otras cosas así que yo les invito amigos a que si pueden tener si pueden pagar este servicio está muy bajo costo como está el Bitcoin hoy en día está a muy bajo costo así que yo les animo a que lo puedan pagar realmente el sacrificio que uno pone para para que ustedes tengan un buen servicio hay gente que realmente copia prefiere lo fácil y copia lo bueno para ofrecérselos de manera robada y realmente eso está mal y yo les invito a ustedes y les pido de que evitemos todo eso y puedan contratar un servicio realmente legítimo como es el nuestro así que bueno amigos vamos a ver vamos a seguir con esto vamos a ver el porcentaje que ganamos en todos los días fue 566 como me lo marca la planilla y de perdida solamente tuvimos 30 y vamos a ver con las recompras incluidas la ganancia total fue de 621% ustedes pueden pausar este video y sumar todo esto como está aquí hasta aquí abajo y van a ver que les va a dar 621 esta fue nuestra ganancia de la semana 621% nosotros ofrecemos de un mínimo en el grupo premium de un 100 a un 300% y lo estamos superando y duplicando realmente las últimas semanas así que amigos más nada no quiero que se haga muy extenso este video como siempre lo hago en promedio de 10-15 minutos cada video para que ustedes puedan ver el reporte de cada semana y ver como cada semana nosotros le estamos entregando un buen servicio tenemos nuestro grupo gratis en el cual estamos dando una señal que compartimos del grupo premium al día para todos ustedes hay una gran diferencia del grupo gratis del canal gratis donde ustedes pueden aprovechar una señal y ganar bueno si justo les tocaba esta señal de Ethereum el día viernes se perdía pero no fue otra señal que dimos y fue ganancia todas las señales que dimos en el grupo gratis la semana pasada todas fueron en ganancia así que si todavía no estás muy seguro te invito a que sigas probando en el grupo gratis en el canal gratis para que puedas ver la efectividad de nuestro servicio y luego pasarte al premium cualquier cosa que estés interesado me contactas ya mismo por Telegram me buscas arroba AIS Roldan y ahí voy a estar respondiendo tus preguntas también estamos hace poco en Facebook también podés consultarnos en Facebook nos buscas también por arroba free trading club igual que en Telegram y ahí podés darle me gusta a nuestra página y poder interactuar con nosotros les mando un fuerte abrazo nos vemos nos vemos pronto en el correo de estos días voy a estar subiendo el video para todos ustedes para que vean cómo estamos operando con las señales un fuerte abrazo chau 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 Gracias por ver el video.